Comunicado oficial UCR La Costa ante la proscripción de nuestra lista de las PASO 2019. La Junta Electoral comunicó la impugnación oficial de la lista de precandidatos que presentamos junto a Dani López, presidente del comité UCR La Costa a la cabeza y junto a Meri Fino, presidenta del Pro Partido de La Costa y un enorme equipo de personas que desde hace varios años vienen trabajando con un proyecto sólido. De esta manera, nuestra propuesta no podrá competir en el espacio político de Juntos por el Cambio para las elecciones PASO del 2019. Las formalidades que tantos esmeraron en encontrar en nuestra presentación de lista las razones de Estado que justifican este acto de proscripción y que, sin lugar a dudas, muchos otros precandidatos sí tendrán la oportunidad de subsanar sin correr el riesgo de impugnación son maniobras conocidas desde hace mucho tiempo que hablan solapadamente sobre el acuerdo de la superestructura política tanto de nuestro partido como de la coalición maniobras que enredan los hilos definen candidaturas y sus posibilidades a cientos de kilómetros de nuestro distrito con un claro desconocimiento de la realidad de los costeros esta actitud de la Junta Electoral así parece demostrarlo una canallada a un proyecto diferente para que La Costa tuviera su verdadera alternativa de gobierno con diálogo, con consenso y con honestidad solo por esta vez lograron evitar que repitamos en agosto lo que ya vivimos en octubre de 2018 un claro apoyo de la gente a una propuesta de transformación real al recambio generacional y a una construcción política horizontal y genuina seguiremos trabajando, seguiremos poniendo el cuerpo porque a este armado político al que elegimos pertenecer lo vamos a transformar desde adentro le vamos a inyectar mucho más radicalismo, mucha más fuerza joven mucha más honestidad, participación, respeto por la democracia y sus procesos agradecemos a todos los vecinos que nos brindan su apoyo que nos escuchan, que nos traen sus propias ideas y que nos siguen pidiendo que no bajemos los brazos y les aseguramos que vamos a seguir ahí donde hace falta compromiso y presencia constante con la gente con la gente Gracias por ver el video.